Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy me acompaña nuevamente el periodista de Cuba Debate, Dennis Primera, enviado de nuestro medio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que van a acontecer en San Salvador desde el 23 de junio y hasta el 8 de julio. Bueno, ya en el postcard anterior, Dennis dábamos quizás una especie de panorámica, de análisis histórico sobre la trayectoria de Cuba, máxima ganadora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con independencia de que perdimos este centro regional en Barranquilla 2018. Pero ya tenemos otros elementos que compartir, pues durante esta semana hemos estado participando en un seminario con precisamente directivos del INDER, entrenadores especialistas, y allá voy. La cifra significativa son 511 deportistas cubanos que están clasificados que irán a San Salvador en 34 deportes. Pero bueno, queremos compartir más detalles sobre esto. Bueno, hay un detalle que resaltar ahí en el tema de la delegación, o sea, es bastante equilibrada en cuanto a los sexos, ¿no? Lo otro es que repiten los Juegos un poco más del 20% de los Juegos. El 24.7, se había rectificado. O sea, respecto a hace 4 o 5 años en la edición anterior. Es una delegación muy joven, eso es una cosa importante, es una delegación muy joven. Es una muestra también de las realidades del deporte cubano. Hay una renovación grande en muchas disciplinas. Por supuesto, muchos van a debutar en los Juegos. Se ha dicho que es una delegación que está bien preparada. Que, por supuesto, con los tiempos que corren y adaptadas a los tiempos que corren, las expectativas están acordes con lo que ha sucedido en las últimas ediciones, en los últimos años. Y el entorno de los títulos puede estar en los 80 títulos. Hay cosas que no es que sean mala suerte, pero bueno, a veces limitan un poco las posibilidades de Cuba. Por ejemplo, el bolseo se va a competir con las divisiones olímpicas. Eso le quita posibilidades de medalla a Cuba. Solamente 7 divisiones. 7 divisiones en el bolseo masculino y 6 en el femenino. Van 6 en el femenino. Ahora, otras cosas han pasado. Por ejemplo, el polo acuático era uno de los deportes que tenía posibilidad de hacer la dupla de oro. Es de los deportes colectivos que estaba contemplado. Pero resulta que por falta de quórum, de equipos, se ha suspendido a última hora el polo femenino. Ahí se puede ver por lo que ha pasado en las últimas competencias. O sea, los atletas están bien. Claro, en el caso de las triplitas, por ejemplo, que han tenido muy buenas marcas este año. Leyanis Pérez encabeza el ranking mundial. Allí van a tener también una fuerte competencia. Con Yulimar Rojas. Yulimar Rojas, recordista mundial. Leyanis, una marca de 14,80. Creo que había... 14,84. Ajá, 14,84. Que había eso, un registro personal. Han estado muy bien. Las dos han estado muy bien. Han estado muy bien los saltadores. Sayas también ha estado bien. O sea, los atletas están haciendo buenas marcas. Están haciendo buena preparación. Hicieron la Copa Cuba. Después están en una gira de preparación de verano en Europa. Los luchadores, por supuesto. Y sobre todo que, antes de pasar a la lucha, que el centroamericano va a ser muy fuerte. Porque están buscando cuotas clasificatorias mundial. Ajá, que es poco después. Ajá, es poco después. Y entonces, muchos especialistas dicen que incluso la cita de San Salvador va a estar más fuerte quizás que la de Chile. Que la de Chile, que es posterior al mundial. Vamos a la lucha. Vengo de la lucha recientemente. Quiero tu criterio y después te voy a decir lo que he visto. Bueno, lo que hemos visto en la lucha es que estuvieron muy bien en el Panamericano de luchas. Es un equipo fuerte. En los dos estilos. Las mujeres también han estado ascendiendo en los últimos años. Después fueron a hacer una preparación en Europa también los grequistas. Si no me equivoco. Están muy bien. No va a ir Mijain López, que está en un año prácticamente sabático. Pero va muy bien representado ese peso también por Cuba. Es uno de los deportes. Por supuesto, los deportes de combate siempre aportan mucho a la delegación cubana. En el caso de la lucha, si tú quieres sigues ahora con la lucha para después pasar a los otros deportes de combate. Muy rápido, hablé con Mijain que estaba apoyando a sus compañeros en el Cerro Pelado. Después estuve hablando también con Oscar Pino, que los representará en la división de 130 kilogramos. Se ve muy buena simbiosis también con Luis Horta. Ahí estarían las principales esperanzas por Cuba. O sea, de estos seis grequistas, quizás entre Horta y Pino, pero está la... O sea, Mijain no va a competir, pero está su obesidad mirada en cada entrenamiento. Y esto, por supuesto, que es muy importante. En cuanto a la Libra Femenina, que habíamos dicho, hablamos con Filiberto. Es un equipo más renovado que el que tuvo quizás la supremacía regional en Barranquilla hace cuatro años. Habían alcanzado dos títulos y con ellos habían dominado. Ahora van por solamente un título y cuatro gronces porque solamente repite una muchacha. Pero de todos modos, deben continuar en el podio. La lucha libre y los grequistas también irán por mantener la supremacía regional. Algo que no pierden desde la edición de los Juegos Centroamericanos de La Habana 1982. Y por ello van a ir. Con la Libra Masculina no pude entrevistarlos porque no coincidí en el entrenamiento. Pero estoy segura que estarán a la altura de sus resultados históricos. Vamos a seguir muy rápido con otro deporte. Y ya después te propongo, Denis, para cerrar, quizás aventurarnos en el pronóstico de Cuba, o sea, en el medallero. En el bolseo va un equipo joven, que ya te digo, es una de las características de la delegación cubana. Va un equipo joven. Pero es un equipo joven que ya tiene resultados. O sea, de los veteranos van Arlen y va la Cruz. Que no puede guiarse uno por lo que sucedió en el Mundial, que fue un Mundial complejo. Ya se ha hablado de lo que sucedió en el Mundial. Y en ese Mundial, tres de los cubanos que nos van a representar ahora fueron plata. El otro, Cuellar, de los 71 kilogramos, fue quinto lugar. O sea, no es que sea una delegación bizoña e inexperta. El boxeo va fuerte. El boxeo femenino es otra situación que es una situación de realidad. O sea, es un deporte que debe madurar con el tiempo. Ya tuvieron cuatro bronces. Cuando comience a correr toda la estructura y todo el sistema que se ha implementado, que se ha concebido para desarrollar el boxeo femenino en Cuba. Pero ya tuvieron su primera experiencia en los Juegos del Alba. Cuatro bronces. Ese es más el entorno de bronce, es el entorno máximo que se prevé en el boxeo femenino. Hicieron historia, pues por primera vez Cuba compitió con sus mujeres. Ariane de Inver, me acuerdo de la Guantanamera, fue el primer combate. Estaría, por ejemplo, el balonmano. El boli femenino no ha tenido en los últimos años, digamos, sus mejores tiempos. Pero el masculino sí ha seguido moviéndose en la élite mundial. Lo mismo en las ligas donde se desempeñan que en los compromisos internacionales que tienen, como esta modalidad hemisférica que se está desarrollando ahora. Sí, y la ciudad deportiva, dice, el campeonato que se está desarrollando. Y el bolígol masculino, por supuesto, incluso con las tres ausencias que va a tener por problemas de lesiones, etc. Rami Alonso, Soria y Simón, que está lesionado. El boli masculino es, por supuesto, favorito. Ya lo decía, el polo, en caso de los hombres, porque las mujeres no van a asistir. El hockey sobre césped, en ambos sexos, es uno de los deportes colectivos. Son favoritos deportes colectivos, o sea, a llegar a lo más alto del podio en uno y otro sexo. Y, por supuesto, vamos a ver qué sucede con el béisbol, que siempre es una incógnita. Se vamos a entrar a partir del 19 de junio. Y la mira, estuve hablando recientemente con Pedro Luis Lazio y con Mandy Johnson, es hacer esa simbiosis, o sea, necesaria, entre figuras establecidas y figuras más noveles. Aunque lo difícil aquí va a estar hacer ese béisbol, porque van a tener muy pocos días. No tienen el picheo que tuvieron hace poco. Pero, bueno, dice Lazo que en el picheo pueden haber sorpresas. Que no le preocupa tanto el picheo, porque de modo general, en los últimos eventos en que ha participado tú en el béisbol, el picheo no ha sido el área con lo que se resulta, sino que la ofensiva. Esto es muy rápido, Denny. Estamos dando algunas claves sobre Cuba en los Juegos Centroamericanos. Vamos a volver. Ahora, yo me detengo. Ya muchos especialistas están hablando de, no solamente de que Cuba va a perder quizás el cetro, o sea, la supremacía. O sea, también están hablando de que tampoco un segundo lugar. ¿Cómo ves a Colombia, por ejemplo, y qué avesoras? El proceso ha sido, es un proceso histórico, de evolución histórica del maestro de los Juegos. Históricamente los países que han dominado el medallero de los Juegos son Cuba y México. Desde la primera edición en el 26 y en la segunda se intercambiaron lugares. O sea, en La Habana 30, Cuba pasó al primer lugar y México al segundo. En los últimos años el medallero es lo que se ha visto, ¿no? Han estado siempre en los tres primeros lugares, México, Cuba y Colombia, o Cuba, México y Colombia. Esa ha sido la presencia más permanente que ha habido. Cuba tuvo un despegue en el medallero, siempre lo hemos comentado, un despegue ya apreciable. En los Juegos de Panamá en 1970 comenzó a dominar el medallero de los Juegos. Cuba tuvo una curva ascendente bastante pronunciada hasta Ponce, que fue una cosa impresionante. O sea, 227 títulos. Vino 2014, México cede, vuelve Cuba a dominar en el medallero. Luego de faltar a los Juegos, de ausentarse de los Juegos de Mayagüez 2010, Cuba gana los Juegos de Veracruz. Ya es más corta la distancia en el medallero. Y en 2018 en Barranquilla México pasa al primer lugar. Colombia está también cerca en el medallero, o sea, Cuba-Colombia. Colombia ha ascendido mucho. Es que Colombia no le ganó a Cuba en títulos, pero tuvo, o sea, 96 medallas de plata. O sea, que tuvo muy mala efectividad en finales, pero estuvo ahí. Menor efectividad, menor efectividad en finales, pero sí estuvo ahí. La tuvo bastante mala porque perdió 96. Sí, no, pero te digo que, bueno, no hay que ser clara. Pero está ahí, está ahí. Está ahí y ganó, o sea, ganó. Y había ganado los Sudamericanos. Los Juegos de Sudamericanos. Es un país que va en ascenso, tienen, en los tiempos que corren, y como están las situaciones en el mundo, tienen calendario deportivo fuerte, tienen atletas que están en el extranjero, tienen calendario nacional también, tienen recursos importantes y hay interés en los países del área. Hay interés por esta, o sea, por esta competición, por ascender en el medallero. Hay interés y se han puesto recursos en el deporte. Bueno, de todos modos, es cualitativo. Así que es lógico, es lógico esperar una competencia entre Cuba y Venezuela por el segundo lugar en estos Juegos. ¿Entre Cuba y Venezuela? Y Colombia, Cuba y Colombia, Cuba y Colombia. Cuba y México, por supuesto. Sin descartar la fuerza que tiene Venezuela también. Se vio en los Juegos de la Alba. Bueno, sobre la posible actuación de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, vamos a volver en otros espacios de Cuba Debate, de Cuba Debate TV, así como del Punto Deportivo. Y Denis me va a estar acompañando conjuntamente con Joel García en la próxima edición, que va a ser como una especie de cien, o sea, pronóstico o precompetencia a esta cita multideportiva. ¡Gracias!